Sí, los vecinos nos contaban que hace muchos años ellos sentían el barrio como un sitio de reunión, nos contaron muchísimas anécdotas que les pasaban a ellos en el barrio y han valorado muy positivamente que intentemos sacar otra vez a la gente a la calle, sobre todo a los niños, que aquí hay muchos niños que viven en el barrio, pero entre ellos no se conocen, realmente están en su casa con sus máquinas, pero no tienen un lugar para relacionarse en el barrio. ¡Gracias! El barrio San Miguel es lo más bonito que hay, y como está el barrio San Miguel, muerto, aquí no hay nada, ni niños en la calle, antes había niños en la calle, pero ahora ni niños. Ahí se ponían los niños a jugar, nos poníamos en el verano en la puerta a sentar, una decía una cosa, la otra traía cerveza, la otra traía otra cosa. Muy bien, aquí muy bien, muy bien. Había otra alegría, ¿no? Muy bien, sí que yo. El número 5, que está cerrado también, que es el que está haciendo todo este baleo, ahí había a lo menos 30 vecinos, porque era un patio que daba a la calle baja, la entrada por aquí, ¿no? Mira, los vecinos por arriba, vecinos por todos lados. Te ponían en la puerta a la calle y daba alegría. Bajamos, 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 bajamos. Gracias, gracias, gracias.